¿Qué es el Kauru Ishikawa, padre de los círculos de calidad? Kauru Ishikawa, padre de los círculos de calidad. Este personaje, uno de los discípulos directos de Demi, también una de las personas con mucho poder adquisitivo en Japón, hijo de uno de los empresarios importantes de Japón, con mucha llegada en el ciclo industrial, se convirtió en alguna manera en un defensor y promotor del tema de calidad japonesa y obviamente es también considerado un no esparo de calidad porque dicen que desarrolló un concepto nuevo, el concepto de calidad, desarrolló el concepto de calidad social, de calidad para el trabajador, cosa que fue muy importante dentro del contexto japonés. Entonces vamos a ver cuáles son los principales aportes o elementos de Ishikawa. Para contextualizar un poco los elementos que vamos a discutir de Ishikawa, Ishikawa trabajó mucho con la calidad, pero con el principio que la función de la calidad es aportar algo positivo a la sociedad. Su contexto es un poco más de promotor del bien social, por lo cual se enfocó muchísimo en que la calidad tiene que apoyar al trabajador, tiene que ser la forma como el trabajador se supere, como el trabajador logre sus metas y logre un desarrollo y un crecimiento familiar. Si vemos ese contexto en una orientación donde Japón nuevamente salía de la Segunda Guerra Mundial, una economía muy golpeada, una sociedad en general golpeada, y tienes aún una herramienta de calidad como la forma que va a crecer la persona y las organizaciones y te permite ese crecimiento y poco a poco comienza a demostrar que es parte de tu forma de transformación, obviamente encontró muchos adeptos, encontró una forma de vida muy interesante y Kurao Ishikawa fue una de las personas que más promovió esto. Entonces, él comenzó con algunos elementos claves. El primero es mencionar que la calidad empieza con la educación y termina con la educación. Muy fuerte el tema de educación en las personas, muy fuerte el contexto de que una organización tiene que invertir mucho en capacitación para que logre mejorar su calidad. Segundo punto es, invierte desde el punto de vista interno y ahora invierte desde el punto de vista externo. Conoce a tu cliente, realmente conócelo. O sea, no solamente le preguntes si está satisfecho o no satisfecho, entiende qué es lo que te está diciendo y cómo puedes absorber ese conocimiento que te da el cliente y transformarlo en algo positivo para la organización. Entonces, es uno de los puntos importantes que Ishikawa buscó desarrollar. Y, según su lógica, la calidad o el valor realmente de calidad se va a dar cuando ya no sea necesaria una inspección. Cuando yo tenga la seguridad de que el producto que realizo es conforme, en ese momento la calidad está en su estado ideal. Elimino totalmente la inspección y, obviamente, muy influenciado en este caso por Débil. Ese es claro que fue uno de los discípulos de Débil. Que otros elementos clave nos propone que hay un concepto de causa raíz del problema. Y ahí viene su aporte conocido como el diagrama y chicago, el diagrama de espina y pescado, el que busca la causa raíz, el que busca encontrar y dividir las causas en diferentes elementos. Él habló mucho de que sepan diferenciar el síntoma de la causa raíz. Muchas veces hablamos de que tenemos, por ejemplo, un diagrama de pareto, donde decimos el 20% de las causas es el 80% de los problemas. Pero muchas veces no graficamos las causas, no graficamos los síntomas, los elementos que vemos y no realmente la causa raíz. Entonces, lo que propuso Ichikawa es analiza, profundiza en tu análisis y busca un elemento de causa raíz dentro de tu contexto que tú quieres generalizar o quieres solucionar. Y te habló mucho también de que el control de calidad es responsabilidad de todos los miembros de la organización, no tanto desde las gerencias, jefaturas, supervisores y personal que trabaja en el día a día. Entonces, Ichikawa trabajó mucho sobre el contexto de causa raíz, sobre el personal, y no hubo mejor forma de contribución para el personal que darles o estructurar, mejor dicho, un concepto de herramientas que les permitan solucionar problemas. Si bien es cierto, Ichikawa no es creador de las herramientas, excepto la del diagrama de pines pescado o el diagrama causa-efecto, el resto, lo único que hizo fue juntar herramientas que sí existían, las estructuró en un paquete que denominó las siete herramientas básicas, con el único objetivo de que ese paquete sea como tu base inicial de herramientas para formar a todas las personas en la organización para que puedan ellos mismos ser promotores de su mejora. Entonces, se especializó en decir, esas herramientas deben ser de conocimiento transversal, tanto vertical como horizontalmente en toda la organización, para buscar este concepto de mejora. En ese sentido, uno de los principales aportes fue encontrar herramientas de fácil entendimiento, de fácil uso, de una aplicación inmediata, que puedan ser útiles tanto para personal operativo como para personal gerencial. El institucionalizar que esas herramientas tenían que ser un concepto de enseñanza fue uno de sus principales aportes. Dentro de las herramientas tenemos el diagrama causa-efecto, que ya lo hemos conversado, la hoja de datos o recolección de información, que lo que trataba es de que la organización aprenda a recolectar información para que posteriormente pueda ser analizada, el histograma como elemento gráfico primordial para el análisis de la situación, de la dispersión, de los datos, de saber cómo se comporta una variable a través de sus datos, de un método gráfico. El diagrama de Pareto como concepto de, ¿sabes qué? Tienes que priorizar lo vital y no lo trivial, tienes que buscar que ese 20% de lo que genera el 80% del todo, ahí vas a lograr un mayor impacto. Con esa herramienta le enseñaba a las personas a que debías buscar aquello que genere mucho más impacto y en ese concepto concentrar todas tus fuerzas o actividades o recursos. El diagrama de flujo como elemento de estandarización, si has hecho una mejora, lo que tienes que hacer ahora es justamente buscar, estructurar y estandarizar esa mejora, esa forma de trabajo como la conoces hoy en día. ¿Para qué? Para poder lograr que la organización realmente adquiera un valor, un conocimiento de haber obtenido una mejora circunstancialmente importante. El diagrama de dispersión, introdujo a las personas, es decir, hay una relación causa-efecto, una variable dependiente y una variable independiente, donde la X, que es la independiente, genera cambio en la Y. Entonces te decía, no te sirve de mucho controlar el producto final si no controlas esa X que genera el resultado en esa Y. Y finalmente el gráfico de control que te enseñó el concepto de estabilidad en el tiempo. Entonces, Ichikawa con estas siete herramientas le dio un muy fuerte valor agregado al concepto de mejora y para complementar esta idea de diseñar algo que le sirva al propio trabajador, ya no solo le dio las herramientas, le dio la estructura, la infraestructura que necesitaba el trabajador para poder mejorar y contribuir con la mejora que fueron los círculos de calidad. El conceptualizar los círculos, servir en la forma, en entender la idiosincrasia del trabajador japonés, el darle esas herramientas y crear toda esa estructura, es considerado uno de los mayores aportes en temas de calidad hoy en día. fue una persona que trabajó mucho con el concepto de círculos de calidad, con el concepto de idiosincrasia, de cultura, de buscar que las personas participen voluntariamente y obviamente las empresas contribuyeron, estuvieron con un espíritu de apoyo total al ver que este resultado de estos círculos de calidad hacían crecer los trabajadores y se hacían crecer las empresas. Muchos consideran que los círculos de calidad fue el mecanismo con el cual Japón aplicó la mejora de calidad en sus organizaciones y obviamente no están muy lejos de ser considerados así. De alguna manera, estos conceptos de círculos de calidad fueron uno de los aportes más importantes. Como vemos en la diapositiva, el método o las metas de los círculos de calidad es obviamente que la empresa desarrolle y mejore y que los trabajadores se sientan más satisfechos, que logren esta realización personal, este logro personal que nos hablaba Deming. De alguna manera, Ishikawa acogió todas las enseñanzas de Deming y lo aterrizó y las llevó a cabo. ¿Qué más podemos ver de los círculos de calidad? Es que tienen como objetivo que cada persona descubra su capacidad potencial de contribuir con la propia organización. Es decir, que podamos generar un concepto de mejora potencial donde los trabajadores comienzan a hablar un poco sobre sus propios beneficios, sobre su experiencia y obviamente transmitir esto de una generación a otra es un elemento extremadamente importante dentro de este contexto de mejora. y finalmente aprender el control estadístico y la estandarización para lograr los resultados es un ente muy importante en el concepto de los círculos de calidad. ¿Por qué? Porque el momento que te enseñó de una variabilidad, de una situación como el histograma, que es una distribución estadística, y decirte, ojo, tienes que desarrollar el concepto de control estadístico, aplicarlo en la organización, poder desarrollar gráficos de control que te permitan ver cuando un proceso es estable, cuando un proceso no es estable, es darle muchísimas más herramientas a las personas que generaron este potencial de cambio dentro de la cultura japonesa. Entonces, de alguna manera, Ishikawa dio un aporte muy importante con el tema de círculos de calidad y sobre eso quiero hacer un paréntesis, un contexto. En los procesos de mejora que he tenido la experiencia de participar, he visto muchos esfuerzos de las organizaciones por tratar de implementar estos círculos de calidad. Y repasando un poco estas ideas de Ishikawa, mi principal motivo de fracaso de estos círculos de calidad es porque muchas veces veo que el círculo de calidad está enfocado en lograr mejoras para la empresa y no para el trabajador. Finalmente, tratan de suplir estas mejoras para el trabajador con una recompensa económica, pequeña o moral, pero no con una recompensa práctica que el trabajador la va a sentirse orgulloso. Si bien es cierto, existen en el medio muchas organizaciones que sí han logrado que su círculo de calidad funcione y contribuya hacia la empresa y hacia el trabajador, uno de los puntos principales para que esto pueda realizarse es que el trabajador se sienta comprometido. Entonces, no basta con que yo le enseñe al trabajador nuevos métodos de trabajo o que lo haga participar o que por último le diga no te preocupes, va a estar fuera de tu rol de trabajo, sino que realmente la organización conceptualice de que tiene que generar un mejor ambiente, un desarrollo de su trabajador. Entonces, hoy en día se habla de, aparte de enseñar las siete herramientas básicas, probablemente formar equipos de mejora y se habla un poco del SigSigma como elemento alternativo. Y aquí entra un poco en la comparación. El SigSigma es un método de mejora que busca equipos de alto impacto. Cuando hablo de equipos de alto impacto, estoy hablando de equipos probablemente de profesionales con algún apoyo técnico, pero principalmente profesionales, que hagan análisis de los procesos con herramientas que entre comillas son más potentes que las siete herramientas básicas y que logren mejoras de ruptura, mejoras fuertes. Mientras que los círculos de calidad buscan mejoras incrementales, mejoras pequeñas y probablemente no el megaproyecto de los ahorros de los miles de miles de dólares, sino el ahorro, sí, probablemente que contribuye, pero que no genera el impacto del SigSigma. Entonces, ¿qué estamos encontrando en las organizaciones hoy en día? Por un lado, aquellas organizaciones que han decidido entrar en el SigSigma sí sienten que están mejorando, pero está en un poco la lógica en contra de Chicago que la mejora debe ser igual para todos los niveles de organización, porque son pocos los equipos de SigSigma en una empresa comparado con los de círculo de calidad en el otro. A diferencia, los círculos de calidad requieren mucha motivación de la persona para que eso sea exitoso y hoy en día muchas empresas no tienen o no cuentan con ese aporte tan valioso de la motivación para poder generar esa situación o este contexto donde las empresas puedan aplicar el círculo de calidad. Entonces, finalmente yo me enfrento a una enseñanza con un éxito en una industria, en un modelo de tiempo importante que hoy en día les a veces es un poco complicado a las organizaciones replicar, que es el concepto de la contribución igualitaria, voluntaria, la contribución motivacional. Entonces, han encontrado elementos que les permiten no renunciar a la mejora, pero que sí los obligan a, por ejemplo, trabajar conceptos de Six Sigma como mejoras de equipos de alto impacto, no ser totalmente participativo en toda organización y sí buscar mucho reconocimiento probablemente económico más que moral voluntario. Entonces, encontramos en este punto un punto disonante entre la cultura oriental y occidental donde en el occidente ha tenido muy poco éxito estos plasmados por Ichikawa que son los círculos de calidad.